¡Suscríbete al canal! 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 OK. Ya, voy a abrir. Eh, voy a abrir. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. ¡Vamos ahora! ¡Selamat pagi! ¡Selamat pagi! ¡Selamat pagi! ¡Selamat pagi! ¡Selamat pagi! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video, no lo sé, no lo sé, no lo sé. y 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